buenos días barritas y bienvenidas hoy tenemos un mini blog y nos vamos a ir a llevar a las perritas a que las bañen les toca baño vámonos hasta tristeza me va a molestar como sufre me voy a dar en adopción miren la otra donde está vámonos 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 a esta me la tengo que poner aquí porque es bien grosera y ella es bien obediente por eso me la puedo llevar suelta listo ya dejamos a las chuchas ahora voy a ir a recoger a mi chucha humana o sea que es mi hija al colegio vámonos para ya ahorita venimos por las chuchas cuando ya estén listas ya llegué por mi hijo humana hola esta plata camila ya llegamos aquí viene la otra miren mi bañadita con su moñito ya destosadito y acá le da mamá niña vengan para que las vean como quedaron a ver ay hermosas hermosas y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.